Yo esperaré que llegues, si acaso vuelves, apoyado de codos a la ventana, con las pupilas fijas en el camino y los anhelos puestos en la distancia. Tendré para la fiesta de tu retorno, bendita taumaturgia de mi llamada, un palpitar de besos entre los labios y un vibrar de canciones en la garganta y un temblor de caricias a flor de manos y un que Dios te lo pague dentro del alma. Yo esperaré a que vuelvas, y si es que llegas, verás con cuánta angustia ya te esperaba y en esa fiesta excelsa de tu retorno, realización piadosa de mi plegaria, haré callar las voces de mis angustias y de mis pobres ojos, secar las lágrimas, para que mis caricias y mis canciones y mis besos, rompiéndose en mi garganta, en un coro de voces jamás oídas, bendigan tu retorno y te den las gracias.